Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día es sábado y les voy a mostrar lo que tengo de comida. Miren chicos, hoy día hice pollito en jugo con zanahoria, harta cebolla, verduras y le eché vinitos chiquillos. Fíjate, vamos con todo. Hay papitas con alberjitas para agregado. Las sopitas chiquillos, miren qué rica. Hoy día no hago tanta sopa porque nos vamos a las 4 y media, pero igual sale mucha sopa. Hoy día le eché arrocitos chiquillos. El pollito asado, también bajo la cantidad de pollito porque hice pollito al jugo. Muchos piden pollito al jugo chiquillos, así que vamos con todo. Hoy día es sábado, no hago tanta comida, pero igual no deja de ser. Y hoy día hice alberjadito de pavo chiquillos. Le he hecho alberjita, le he hecho zanahoria, le he hecho de todo. Queda súper rico chiquillos, miren. Alberjadito de pavo. Y los fideos chiquillos, arrocitos. Y el puré que lo molí hace poco y me falta solamente hacer el royal. Más pollito asado doradito chiquillos. Le gusta a la gente, así que hago harto pollito. Y las ensaladas chiquillos, la lechuga, el repollo verde con morado, la zanahoria, el limón natural, la cebolla y el tomate. Y los pollitos chiquillos, miren. Y se jalea. Aquí hay jaleita. Rico. El juguito listo para esperar a los comensales chiquillos. Aquí hay flan de chocolate, ven. Miren. Y más jalea chiquillos. Eso hice día. Flan de chocolate y jalea. Chiquillos chiquillos, vamos con todo lo que se puede. Es sábado, mañana, domingo. Descanso y ya el lunes nuevamente a trabajar. Vamos chiquillos, que se puede. De aquí a mediados de octubre ya le voy a empezar a dar los materiales que vamos a necesitar para empezar a hacer el pan de Pascua. El que quiera hacer el pancito de Pascua, chiquillos, colóquenle a los comentarios me gusta para irlo ingresando. Porque voy a poner un número de WhatsApp para que ahí hagan todas las consultas y podamos hacer el pancito de Pascua. El año pasado lo hice. Mucha gente hizo pancito de Pascua y pudo vender. Chiquillos, sí que vamos con todo lo que se puede. Nunca está de más unas monedas. Y el pancito de Pascua que hago es bien económico y es muy bueno, chiquillos. Así que vamos con todo lo que se puede. Un besito. Cuídense. Nos vemos.